Doctor Salud. Con el auspicio de Diomed Especialidades Odontológicas Doctora Elsa Machicado Endocrinóloga Diabetóloga Doctora Tania Salazar Hematóloga Pediatra Presentamos Hablemos de Salud Doctora Sandra Irusta Medicina Estética Antienvejecimiento Tratamientos Faciales, Capilares y Corporales Mesoterapia Reductora Depilación Definitiva Toxina Botulínica, Botox Peeling Químico Aclarante Plasma Rico en Plaquetas Eliminación de Tatuajes Ácido Hialurónico Encuentranos en Avenida 6 de Agosto Número 2300 Esquina Rosendo Gutiérrez Edificio Jardiel Mesa Nine Oficina 2 Teléfono 241-5272 Celular 720-15723 Doctora Sandra Irusta Medicina Estética Antienvejecimiento Diomed Especialidades odontológicas Un equipo de profesionales Que logra lo mejor de las sonrisas Donde se trabaja con la última tecnología Y los métodos más eficaces para lograr una boca sana Nos encontramos en pleno centro de la ciudad Avenida 20 de Octubre Número 376 Edificio Los Cedros Contactos al 290-1417 Whatsapp 719-44-196 Estamos en las redes sociales Diomed Especialidades odontológicas Es Galadón Andino A la Excelencia La Paz, Bolivia El día de hoy tenemos una entrevista especial Porque queremos hacer extensiva Una campaña con reducción de costos Para hablarnos mayores detalles Y está la doctora Elsa Machicado Junto a nosotras Nuestra experta en endocrinología Ella es diabetóloga Y tenemos campaña doctora Para la atención de todas las enfermedades Endocrinas en este caso Y con reducción de costos Escuche bien No me estoy equivocando Solo 100 bolivianos Además que vamos a tener Apoyo de medicamentos En el caso de que fuera detectado Doctora, ¿cómo está? Bienvenida Casi ya cerrando el año Nosotros estamos felices de verla Que tenga un lindo año El próximo El que es venidero Y claro que siga con nosotros Muchas gracias Sofía Una vez más Feliz de estar acá con ustedes Y claro que sí Estamos acá lanzando La Casa por la Ventana La consulta Por ser justamente Últimos días del mes de diciembre Bien ¿Cuándo comienza esta campaña? ¿Quiénes pueden ir? ¿A quiénes está dirigido? Esta campaña está dirigida a todos Adolescentes A personas mayores Mujeres Varones Niños Niñas Que tengan cualquier signo O síntoma De cualquier enfermedad Endocrinológica Bien ¿Dónde nos vamos? ¿En qué consultorios Vamos a realizar la atención? Esta campaña se está realizando En mi consultorio privado Que se encuentra En la avenida Arce Frente al Multicine Policonsultorio Unimed Consulta 115 Bien ¿Los horarios? Los horarios de atención Van a ser desde las 9 de la mañana Hasta la 1 de la tarde El día viernes El 22 Y el sábado 23 Desde las 9 de la mañana Hasta mediodía ¿Cómo me puedo dar cuenta Que puedo ser un posible paciente Para entrar en esta campaña? ¿Qué falla en mi organismo Cuando no tenemos Un buen funcionamiento endocrinológico? Sofi, como tú bien sabes La endocrinología Es una especialidad Que estudia todo lo relacionado A las enfermedades metabólicas Hormonales Entonces los signos Y síntomas más importantes Por ejemplo el peso Si estamos aumentados de peso Presentamos obesidad Presentamos enfermedades Asociadas a la glándula tiroidea A lo que es la glándula de tiroides Hipotiroidismo Hipertiroidismo Alteración a nivel de cambios De coloración en el cuellito Alteraciones en la fertilidad Muchas niñas y adolescentes Presentan aceleración En la presentación de la menstruación O viceversa Retraso en la presentación De la menstruación Menopausia Andropausia Realmente vamos a ver Todas las enfermedades Asociadas a lo que es la especialidad Hablábamos acerca De este soporte De los medicamentos En caso de que sea un caso De que ya tiene Y necesita Todos los medicamentos En su caso Todo el seguimiento Médico ¿Cómo vamos a realizarlo? ¿Va a ser de apoyo Solo por un tiempito? ¿Cómo luego continuamos Con estas consultas? Claro que sí En el caso de que fuera diabetes Por ejemplo Que es la enfermedad típica Asociada de esta especialidad Se le va a dar un apoyo De un mes al paciente Con inicio de lo que es El fármaco más específico La metformina O dependiendo del caso Porque hay que individualizar A cada paciente ¿No? Claro Y si hablamos De las adolescentes Más o menos Nosotros vemos ¿No? Ese fallo Pronto en la menstruación Tenemos Exceso de peso Muchos dicen No, se le va a pasar Cuando él esté Un poquito más grandecita No, es necesaria La detección ¿Cómo son los procedimientos? ¿Qué laboratorios Se van a realizar? El protocolo De diagnóstico Por ejemplo De la patología Que tú estás hablando Es el síndrome De vario poliquístico Que está muy asociado A lo que es Una alteración tiroidea O sea En el descarte De esta enfermedad Solicitamos Un examen laboratorial Completo Un hemograma completo Un perfil tiroideo Descarte Del metabolismo De los lípidos De las grasas De la paciente Función renal Función hepática Descartamos Todas las enfermedades Asociadas a esta enfermedad ¿Es posible progresar? Claro que sí Realmente hemos tenido Muy buenos resultados Al momento De un diagnóstico precoz Y evitar que estas pacientes Continúen formando Los quistes En el caso De que fuera Un ovario poliquístico De ovario poliquístico Sí, claro Muchas veces Los médicos Te dan Ciertas pastillas En su caso Anticonceptivas Quizás también Para poder regularizar Todo el ciclo menstrual Que tiene la mujer Y en los otros casos Que hablábamos Del cuellito Que se oscurece ¿Cuándo aparece? Realmente todo está asociado Por ejemplo La acantosis nigricas Que es lo que tú estás hablando Del oscurecimiento De cuellito Oscurecimiento de axilas Oscurecimiento de ingle Aparece cuando el paciente Es obeso Cuando el paciente Está haciendo una resistencia A la insulina Cuando el paciente Puede ser prediabético O sea, realmente Hay que hacer un descarte Completo Y un diagnóstico precoz Porque muchas personas Confunden ese oscurecimiento Con estrés Con cadenas Con el sol Que realmente no es así Y el acúmulo de grasita A nivel central abdominal Que también llama la atención También me imagino Doctora Elsa Que esto viene acompañado De una supervisión En la alimentación Que tienen que tener Todos los pacientes Quizás también Realizar el ejercicio físico Es algo fundamental Para que los puedan progresar En estos tratamientos Que nosotros estamos hablando Así es Justamente en este tipo De campañas En la consulta Nosotros hacemos Educación al paciente Donde se le hace indicaciones De tres pilares fundamentales Que deben seguir Cumplir con el tratamiento Farmacológico Cumplir con los cambios En el estilo de vida Y cumplir con los ejercicios Debidos Lo que me gusta Doctora Es que usted nos cuenta Que si tenemos Buenos resultados Que si podemos Cambiar de vida Si podemos Mejorar Nuestro metabolismo Incluso tener Esa estabilidad emocional Que a veces Se ve coartada Cuando nos empieza A fallar algo De pronto Tenemos bastante Cansancio Pero gracias A todo lo que usted Nos anuncia Si podemos Progresar Si podemos Salir adelante Y bueno También a todos Los diabéticos Tenemos ahí Un mes De respaldo Así lo ha anunciado La doctora Elsa Machicado 100 bolivianos Estamos dando La navidad A todos los pacientes Futuros pacientes También Así es Se les está Prácticamente dando Como regalo La consulta externa De endocrinología Doctora Muchas gracias Una vez más Recalquemos El día que comienza La campaña Y los horarios Y el consultorio Súper facilito Estamos al frente El Multicine Es nuestra auspiciadora Así es que no me va a reñir Mi productor Ahí está El consultorio De Unimed El número Doctora Y los horarios Para que no se olviden Claro que sí Se pueden contactar Con mi persona Al 701-88514 Y a Unimed 243-1133 Igual a pie de pantalla Sale el número De contacto De la doctora Elsa Machicado Muchas gracias Doctora Elsa Siempre es bonito Tenerla acá Tenga lindo Saludos a su hermosa Nena Y que tenga también Una linda vacación Muchas gracias Sofi Igualmente Los mejores deseos Para ustedes Muchas gracias Así nosotros Hemos compartido Junto a la doctora Elsa Machicado Nuestra experta En endocrinología Diabetóloga No se olvide Esta campaña De atención A todas las enfermedades Endocrinas Con reducción de costo A solo 100 bolivianos Cerramos así Nuestro sector Hablemos de salud Hablemos de salud